Estamos con el nombre de las dos gaviotas En los 188 centímetros cúbicos Así me dijeron que lo presentara Qué grande ¿Cómo era? ¿Estás con la calculadora? Sí, no, es que hacía frío, soy igual No quiero dar a conocer el número Pero es más bajo que el de mi compadre No, es genial Oye, a ver, mucho Fantástico Estuvimos en la mañana Sí Había mucha tensión Sí Pero tu equipo te abrazó, te cobijó Y la rutina que hiciste hoy día Sobre el escenario de la Quinta Belgrana Fue maravillosa Y la Quinta Belgrana además Te está escuchando, Lucho, en este momento ¡Oh! Hola Gracias Gracias por reírse de mi chistecito De verdad, muchas gracias Porque Mucha idea lo dije Pero había, para mí, un sueño Estuve preparándome mucho Tratando de cambiar los chistes De poder hablar, ojalá, de todo Pero que no fuese Que no se vaya a enojar nadie Es difícil Hacer un humor transversal De verdad que es muy difícil Pero fue un lindo desafío Y ojalá que la gente Le haya disfrutado Porque De verdad que traté De meter de todo Así, chiste cochino Chiste inteligente Chiste feo Chiste tonto Robé unos por ahí No, así Ojalá de verdad que Le haya gustado este Tutti frutti quince Oye, dijiste que era un sueño Lo dijiste en el escenario Estar en la Quinta Vergara Hace cuánto tiempo Soñabas con estar tú acá Porque habías estado Con otros humoristas Pero Lucho Slimming Sobre el escenario ¿Cuánto tiempo fue? Uy, a mí siempre me gustó el humor Pero siempre voy a recordar La rutina de De Viña 2000 Que estaba Álvaro Salas Dino Gordillo Coco Legrán Entonces era una Y yo tenía un primo Que había grabado eso En un VHS Y yo lo veía siempre Entonces yo decía Juan, yo quiero hacer eso Y haber tenido, no sé Diez años Entonces es un sueño Que llevo cargando Veintiséis años a lo mejor Lucho, hablaste de De tu señora De tu esposa, ¿cierto? El nerviosismo ¿Qué le gustaría decirle? Que están viendo ahí otra situación No, que las amamos infinitamente Si no fuese por ella No tendría rutina Y que Nada Gracias por todo Por el apoyo Por el apoyo infinito Por la paciencia Yo este año he trabajado harto Y he dejado hartas noches De películas de terror de lado Por estar trabajando conmigo Así que las vamos a reponer Matita Oye, acá nos reímos A carcajada Y estoy seguro Que en la casa también Ustedes disfrutaron Esta rutina Que estuvo de lujo Rayen y Benja Los queremos ver Escuchar Y que nos lean Lo que dijeron De este tremendo humorista Adelante Sí, ¿qué tal? Buenas noches amigos Se los vamos a contar De inmediato Por supuesto aprovechamos Desde aquí De mandarles todo nuestro cariño A Don Comedia Estamos felices De su éxito Y con el hashtag Viña2024 Esto fue lo que se comentó Así es Vamos a revisar Los comentarios más destacados De tu presentación Lucho Dice Majo Aramu Luis Slimming En 30 segundos Se metió al público Al bolsillo Lo amé Fantástico Le fue increíble Al fin Don Comedia En el Olimpo de la Comedia Al nivel de Alvarito Salas Y Coco Le Grandi En tremenda emoción Caro Sepulveda Estamos de acuerdo El título es Actitud En esta presentación Es uno de tus ídolos Seguimos revisando Esto es previo al show En Instagram Foto que subió Edo Caroe Que dice Aquí unos joviales Intentando hacer comedia Hoy este sujeto llega a Viña Y creo que será épico Vamos amigo Eres el mejor Parece que esa foto Es como del 27 de febrero El 2010 Don Comedia Muy joven De polera negra Mira nuevamente Una foto de Edo Caroe Que acaba de subir esto Lo publicó en sus historias De Instagram Mientras estaba La presentación De Lucho Slimming Que alegría por la cresta Dice Grande Don Comedia Los amigos de la comedia Que se unen a Lucho Por supuesto Adelante ustedes Queridos amigos Oye Que fantástico Queremos saber Las reacciones tuyas Esas fotografías Ya estaba Edo Caroe Algún recuerdo Esas fotos Debe ser como del 2012 Si Trabajaba En el Coliseo Romano Un programa De mierda Ahí está Ahí nos conocimos Y empezamos a escribir Chistecitos juntos Y nada Y ahora Yo puta Que rico Que le dos Estaba Nada Yo lo admiro mucho A mi amigo Edo Caroe Lo más grande Lucho Slimming Le damos un fuerte aplauso Acá en el backstage Un triunfador De Viña Que hoy ha dado Cátedra De humor Pero también De preparación De trabajo De constancia Y con este aplauso Lo despedimos Maravilloso amigo mío Vaya a abrazarse Con su familia A celebrar Qué grande Qué grande Un pastelito Choco Todo haciendo el cálculo Vamos a sacarlo Un beso Un pastelito Un pastelito